Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal, me sigues en mi cuenta de Instagram y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, tenemos video nuevecito de paquete y en esta ocasión tenemos al rapero recontra controversial 6ix9ine. Acaba de sacar su nueva canción Trolls y la canción es con Nicki Minaj. Ya estoy recontra ansiosa por ver este video, así que nos vamos de frente al video. Vamos allá. Y le damos play. Ok, empezamos con este video. La canción es Trolls. Bastantes colores, recontra colorido el video. Vamos a seguir. Ok, aquí está Nicki Minaj comiendo, parece, cereal. Los colores del pelo parece un arcoiris. Muy, muy colorido el video hasta el momento, hasta la vestimenta. Y ella está casi desnuda. Dios, vamos a seguir. Oh, el gatito, qué lindo. Me gusta el tonito hasta el momento, pero yo sé que hay muchos comentarios sobre 6ix9ine y por todo el beef que tiene con diferentes artistas. Vamos a seguir, vamos a seguir con el video y después conversamos un poquito. Tiene mucha plata ahí. Rojo, el pelo raro, tiene rojo. La canción, el tono está agradable hasta el momento. Vamos a seguir. A mí me da la impresión que él se le ve buena gente, se le ve gracioso, tiene una personalidad interesante. Ahora, las canciones o te gustan o no te gustan. Así lo veo yo, pero toditos tenemos opiniones diferentes, no podemos complacer a todo el mundo. Así que vamos a seguir con el video. I know you don't like me, you wanna fight me. Eso lo dirá por todos los problemas que tiene con todos estos artistas. Pueda que sí. Yo creo que sí. Vamos a seguir. I know you don't like me, you wanna fight me. Eso lo dirá por todos los problemas que tiene con todos estos artistas. Pueda que sí. Yo creo que sí. Vamos a seguir. Que están hablando de él. Y bueno, y siguen los colores, ese túnel. Ella está atrás ahí, él contando el dinero. Todo el mundo sigue hablando de él. Pero es que todos se lo están buscando. Todos están que le tiran a uno, le tiran al otro. Están así en estos días, señoras y señores. Que están hablando de él. Hasta ahora, Nicky Manage no ha cantado casi nada. Pero bueno, vamos a seguir. En el Rolls Royce. Ok. Está mostrando ahí los tenis y ese reloj. Bueno, vamos a seguir con el video. Está con el Brace ese de cuando estás en Probation o cómo es? Me pareció. El, ¿cómo se dice? El Enkle Brace, algo así. Que él no quisiera ser como esta persona. Ok. Ok. Vamos a seguir. Él tiene su propia personalidad. Él es, él es, él. No va a cambiar tampoco por otras personas. Pero aquí en doble sentido, ¿a quién le estará tirando? A todo el mundo. Vamos a seguir. Hater. Ok. Y ellos dos hacen como que buena combinación porque ella también ha tenido algunos problemitas con otros artistas. Pero es interesante. Está rico. Me gusta esa partecita. Ok. Ahí empieza Nicki Minaj a cantar. Y también tiene el pelo recontra colorido. Muy muchos colores. Parece un arco iris. Hasta la vestimenta. Y atrás hay como un pescado. ¿Qué es eso? Esa es la típica Nicki Minaj cuando canta. El tonito de voz de ella. El estilo de ella. A ella tampoco. Hay muchos que no le gustan. Ella lo que dice en el video. Y ahora están bailando ahí con las mujeres. Ok. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok. Está en la piscinita esta. Chiquita. Dios mío. Los hombres deben estar ahí pegados en la pantalla. Wow. Parece como que ella es la dura, ¿no? Vamos a seguir. Ah, mira. El pelo lo tiene ahí de dos colores diferentes. Está interesante. No está hablando de la pandemia. Ok. Está bien hecho el video, ¿ah? Me gusta. Me gusta. Están hablando de ella. Ok. De ahí sale Six Nine junto a ella ahora. Ella sigue siendo ella. Ok. Está interesante. Interesante. They keep hating, but they still watching. Y eso pasa en todas partes, señoras y señores. No puedes complacer a todo el mundo. Tú vas a tener un gusto. Yo voy a tener otro gusto. Respeta las opiniones ajenas y puedes intercambiar también opiniones, pero sé respetuoso, ¿no? Me gusta la partecita de esta letra de la canción. Yo tengo opciones. Ok. Y el pelo también, otra vuelta, se lo cambió. Y ahora está casi desnuda, solamente con las estrellitas en los senos. Vamos a seguir. Regresamos al mismo tipo de pelo, los colores atrás en el túnel ese, ¿ok? Ella le está tirando duro con esa letra. Es como va indirecto más o menos a otras personas, ¿ok? Esa es la partecita de la canción que me gusta. Eso. Es como que catchy, ¿no? O sea, te vas a acordar de ese tonito, de esa partecita. Y eso es lo que hace una buena canción, porque se te queda pegada. Y eso es lo que hace una buena canción, porque se te queda pegada. Ok. Las trencitas rojas, otra vuelta, regresamos al color rojo. Ok. Están los dos cantando ahí. Ok. Tiene una jacket media que es silver, como ploma brillosa, metálica. Y él jugando todavía con el dinero, como que le cae el dinero. Bueno, obviamente, mucho trabajo también, pero ahí mostrando todo el dinero. Ok. Vamos a seguir. Vamos a presionar aquí. Y está con esa paleta, ese dulce, que hace juego con todo el background del video. Vamos a seguir. Casi termina. Vamos a pararlo ahí. Wow. Le metieron cualquier cantidad de colores al video. Es como que te llama la atención por todos esos colores. Es como un comercial de dulce, porque hay tanto color. Después tienen los dulces, la paleta, que ella la tiene en la mano. Bastante, bastante color. Es como una droga que te llama la atención. Se ve que está bien hecho, buena producción. Como que le están tirando a otros artistas. No sé si le están juzgando también a Nicki Minaj por haber hecho una canción con 6ix9ine. Pero son artistas, van a hacer lo que tienen que hacer. Algunos les va a fascinar este video y la canción, a otros no. Para mí no es mi cup of tea, no es mi canción favorita. Es agradable. Me gusta. No me refacina. No. Es un video que está bien hecho. En verdad no le meten muchas cosas. Es simple el video, pero está bien. También solamente están ellos dos y otras muchachas bailando con Nicki Minaj. Que de hecho no hay mucha vestimenta, porque casi están desnudas solamente con bikinis. La canción, me gustaron partecitas de la canción de la letra, porque sí estoy de acuerdo con algunas partecitas de la letra de la canción. Algunas no, porque están tirándole indirectamente nuevamente a otros artistas, a otras personas. Y ellos ahí lo dicen muy, muy sinceramente. Me vas a odiar o no les gusto, etcétera, etcétera. Y así van a haber siempre haters en el mundo. No podemos hacer nada al respecto. Solamente acuérdate de ser respetuoso con otras personas cuando des tus opiniones. Pero no vamos a poder complacer a todo el mundo. Me gustó la canción. Está chévere. Vamos a ver. Más bien quiere escuchar los comentarios de los fans de 6ix9ine y de Nicki Minaj, para ver qué nos cuentan, qué les pareció este video de ellos. Déjame tus comentarios abajo para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.